Es la tercera víctima mortal del aluvión que arrasó con una parte del barrio Tanguarín ubicado en la parroquia San Antonio de Ibarra. Los rescatistas encontraron el cadáver de la niña Scarlett Anaí Arredondo de un año ocho meses de edad, escarbando a un kilómetro de su casa que fue desaparecida por la corriente que bajó por la quebrada. Mediante la remoción del trabajo que estaba realizando una retroexcavadora, pues localizan el cadáver. El cuerpo sin vida fue llevado a la iglesia de la localidad para luego ser sepultada. Un drama que se agudiza por la cantidad de familias que perdieron sus casas, pero que son atendidos por las instituciones de ayuda social. Familias damnificadas tenemos aproximadamente unas 42 familias, unas 174 personas. Mientras que en otro punto del cantón Ibarra, en la parroquia La Esperanza, el puente colapsó y la variante habilitada para el paso es un peligro porque las lluvias continúan creciendo el caudal de agua en la quebrada. Es sumamente peligroso, justo donde es la embocadura del agua que baja, como río que se está ahorita formando. Necesitan para los guaguas que estudian y están dando las vueltas. Necesita derrocarles y hacerles un nuevo y eso vamos a intervenir como gobierno provincial. Aunque para lo que ya no hay remedio es para las cerca de 300 hectáreas de cultivos que se perdieron a causa de las fuertes lluvias en Ibarra, David Torres, Gama Noticias.